¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien el día de hoy. Yo todo bien, todo cool, todo chévere. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast. Gracias por estar aquí de nuevo conmigo. El libro de el día de hoy es ¿Cómo pasé de ser un fracaso en las ventas a ser un vendedor exitoso? El autor de este libro, Frank Berger, que fue un béisbolista y también un autor que cuenta su historia particular de cómo se convirtió en uno de los mejores vendedores de su país. Cuenta cómo es que se tuvo que retirar del béisbol y empezar de un día para otro a vender seguros. De hecho, él fue a cursos con Dale Carnegie para quitarse la timidez porque él literalmente no podía ni hablar en público ni hacer una presentación exitosa porque le daba mucha pena. Entonces, Dale Carnegie, que ya lo conocemos por otros libros, le ayudó a mejorar sus habilidades. Ok, entonces, vamos a empezar. Este libro tiene varias partes y cada parte pues tiene como que varios consejos, yo diría. Él va contando realmente en el libro como que una historia o varias historias de cómo él aplicaba algunas cosas en su profesión. Pero yo en el resumen voy a intentar como que más ir al grano, ir ser más objetivo. Entonces, eso es lo que yo les quiero dejar en este podcast. La verdad, se me hizo un muy buen libro, la verdad. Mis respetos, he leído otros libros de ventas y este se me hizo que tenía ideas muy interesantes. Entonces, pues vamos a empezar, ¿vale? Él empieza diciendo cómo es que el entusiasmo en su vida fue un gran detonador para volverse mejor en lo que estaba haciendo. Él decía que cuando él jugaba con entusiasmo sus resultados eran mejores. De hecho, él como tal describe al entusiasmo como la mejor cualidad para triunfar en las ventas. Y como tal, el entusiasmo es algo que se adquiere, no es algo con lo que se nace. Igual a nosotros nos ha pasado que cuando nosotros realmente nos sentimos entusiasmados al hacer algo, nuestros resultados mejoran notablemente. Y claro que obviamente es importante saber, pero recordemos que los sentimientos se transfieren mucho de persona a persona. Entonces, si tú le estás explicando a alguna persona con entusiasmo, tú vas a transmitir ese entusiasmo a las personas y eso te ayudará a convencer a las personas. Ahora, tú debes practicar el entusiasmo todos los días. Desde que te levantas, en lugar de levantarte con hueva, con flojera, tú te debes levantar con una actitud de entusiasmo. Esto lo debes aspirar a incrementar todo lo posible, desde lo más simple y hasta lo más complejo. Ese es el ejercicio como tal que él sugiere, incrementar el entusiasmo durante 30 días para que se convierta en un hábito. Tú debes ser una persona que ya tenga ese hábito de ser entusiasta por naturaleza. Si no lo eres, pues bueno, hay que practicarlo. Como tal, él define en el libro que un vendedor es aquella persona que es capaz de salir a la calle todos los días y contar su historia con entusiasmo a cuatro o cinco personas. Y este consejo lo escuchó del director de su empresa donde él vendía seguros. Entonces, él empezó a poner este plan en marcha. Sin embargo, aunque al principio empezó a sacar muchos clientes, él creía que ya no era necesario llevar un registro después de un tiempo. Primero llevaba un registro y después dijo, como que ya no necesito el registro y lo dejó de hacer. De ahí viene la siguiente lección. Dejó de vender el día que dejó de llevar su registro. Es importante llevar el registro de tus ventas porque así te puedes dar cuenta que es lo que marcha mal en tu negocio. Él, por ejemplo, se dio cuenta gracias a sus registros que se pasaba el 50% de su tiempo con el 7% de sus clientes que no le compraban. Él normalmente, el 75% de sus clientes eran los que compraban en la primera cita. Entonces, empezó a dejar a esos clientes que después de terceras citas ya no se decidían, los dejó a un lado y ya dejó de hacer terceras citas. Y en lugar de concentrarse en esas terceras citas, se concentraba en buscar nuevos prospectos con ese tiempo libre. Entonces, así es como él incrementó sus ventas. Se dio cuenta cómo es que sus registros le ayudaban a saber en dónde se tenía que concentrar él. Nosotros como vendedores debemos hacer lo mismo, debemos detectar con ayuda de nuestros registros o estadísticas, como lo quieras ver, dónde es que debemos concentrar nuestros esfuerzos. Y bueno, como te darás cuenta el autor, en este libro nos narra su historia personal, nos las va desglosando, de cómo él pasó literal de no vender nada a volverse un vendedor experto y uno de los más reconocidos. Igual él nos menciona que una de las cosas principales, si es que no eres una persona extrovertida, él recomienda que tomes un curso para hablar en público, pero un curso donde te fuercen realmente a hablar en público. Porque si eres una persona introvertida, no podrás hablar con las personas. Si no puedes hablar con las personas, pues difícilmente vas a vender. Lo primero que tendrías que analizar, depende si tú lo tienes o no lo tienes, es la timidez. Que fue lo que él hizo, él, te digo, él no podía hablarle a nadie porque le da pena. Ahora, él es un fiel creyente de la organización de las ventas. Él dice que para que él pudiera llegar a sus metas, tenía un horario donde organizaba sus propósitos de la semana. Y administraba toda su semana y también planteaba de que se iba a ver a un cliente, él planeaba cosas especiales. Él realmente era un fiel creyente de la planificación y de la organización. Dice mucho también esta parte de, a ver, vamos a planificar quién es este cliente, cómo le vamos a llegar, qué le interesa, por qué quisiera comprar un seguro en su caso particular. Tú seguramente, si no vendes seguros, venderás otra cosa. Él ya llegaba con el entusiasmo con el cliente porque él ya había trabajado en algo especial para ese cliente. Y le daba ansiedad por ver, por ver cómo reaccionaba lo que él había planificado. Entonces, él con esa técnica también ya llegaba ansioso, llegaba, pero una ansiedad buena, ¿no? De quererlo hacer, ¿sabes? Con el entusiasmo. Entonces, él ya llegaba con eso y eso mismo también se lo transmitía al cliente. De hecho, él dice que se debe tener un día de auto planificación. Por ejemplo, tú puedes agarrar un viernes, un sábado, un domingo o, por ejemplo, yo el domingo lo agarro normalmente. Este, el domingo voy a planificar todo. ¿A qué hora, a qué clientes voy a ver? ¿Qué le gusta a tal cliente? ¿Le voy a llevar algo especial? Todo eso se tiene que planificar. Igual, tú podrías armar tu planificador para llevar todo. Ahora es más fácil porque, digo, él ya está muerto como tal el autor. Porque cuando él escribió esto, seguramente no había Google Calendar u otras aplicaciones que tenemos la ventaja de tener ahorita. Entonces, debes planificar igual. En el libro que tengo aquí en el podcast de Administración del Tiempo de Brian Tracy, pues igual, si crees que tú no eres un buen administrador del tiempo, te puedes ir a ese podcast o algún otro que debo tener por ahí también de Administración del Tiempo. Y, bueno, te pueden ayudar más en esa parte. Recuerda, si tú tienes como que un detalle con cierta parte, esa es la parte que tienes que ir trabajando, ¿ok? Entonces, esa parte vas con un libro, un libro, un libro. Cuando esa parte igual ya no sea un tema, igual te sale otro tema en lo que tienes que mojar. Entonces, es un crecimiento constante. Ahora, el día que tú plantees tu día de autoorganización de la semana, ahí viene algo muy importante que es la disciplina para seguir ese plan. Para que me lo entiendas mejor, si tú haces un plan y el miércoles te invitan por una cerveza a un amigo y cancelas todo lo de ese día para poder ir con tu amigo a tomar una cerveza, así nos sirven las cosas. Debes ser disciplinado. Yo creo que depende cómo lo veamos, pero si lo ves desde la perspectiva de que no es un día más, sino un día menos de trabajo, usando esta filosofía podrás darle la importancia a tu plan que requiere para triunfar en tus metas de ventas. Ahora, la parte de la organización es un concepto muy simple que entre mejor organizado estás, mayores actividades puedes realizar, mayores clientes verás y más clientes vas a cerrar. Por eso es importante esa parte de la autoorganización. Vale, aquí termina la primera parte, ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte empieza con el secreto. ¿Cuál es el secreto? El secreto más importante para vender es encontrar lo que el otro decía y entonces ayudarle a encontrar el mejor medio para conseguirlo. Esto fue lo que él descubrió cuando realizó una de las mejores ventas de su carrera. Muchas veces los vendedores no venden porque van a vender con un enfoque erróneo. Muchos van a vender por la comisión y ya. Pero si no ves esto como una filosofía, esto puede mejorar realmente tus ventas considerablemente. Ahora, si lo quieres ver de una manera más simple, cuando uno está hablando con un cliente, debe descubrir cuáles son sus puntos débiles y qué es lo que duele para poder darle por ahí. Así, por ejemplo, a una madre cuando les hablas de sus hijos es su punto débil. Y así cada persona lo tiene. Por eso es importante conocer al cliente y saber qué es lo que le duele. Muchas veces lo que le pasa a los vendores es que no se callan. Se la pasan hablando de ellos mismos y así es como no se hace una venta. Debes darte tu tiempo de conocer a tu cliente. Claro que sí hay que hablar de nuestro producto. Obviamente tenemos que aprender a ser breves también. Si no le apuntas a su punto flaco para que vea en qué le puede ayudar tu producto, el prospecto no te va a comprar nunca. Ahora, al conocer bien a tu cliente lo que antes era una objeción de ventas, ahora se vuelve tu base. Al saber que cierta objeción que te den la sepas contestar, porque ya conoces que cuando un cliente te dice eso, tienes cierto tipo de necesidad. Ya sabes cómo aliviar ese punto flaco y de esa forma más clientes te van comprando. Ahora, ¿a qué me refiero? Primero, digamos que cuando un cliente llega y te dice, ¿sabes qué? Pues es que no tengo dinero. Esa objeción te está diciendo, si me interesa tu producto, pero no te puedo pagar todo de contado. Entonces tú le ofreces un plan para que lo vaya pagando poco a poco. Así es como tú le vas vendiendo una mejor estrategia, le vas vendiendo un mejor producto y vas acoplando a las necesidades. Por eso es que es importante escuchar. Ahora, esta frase me gustó mucho del libro y es solo hay un medio para lograr que alguien haga algo. Y eso es que la otra persona quiera hacerlo. Por eso es que al escuchar podemos llegar a ese punto donde la persona quiera hacerlo. Después, claro, está para poder escuchar bien a un prospecto, las preguntas es lo más importante. Él, por ejemplo, también nos dice que muchas veces él aprendió a contestar objeciones de ventas a través de preguntas. Normalmente, seguramente lo has escuchado si has vendido a varios vendedores, que nunca contestes una objeción como normalmente. Contéstala con una pregunta. Es el por qué también es muy importante preguntarlo. Y esto también yo lo aprendí mucho cuando estaba vendiendo algunos productos que me decían, no, pregunta por qué. Me decía un jefe, pregúntale por qué, por qué, por qué, por qué. Hasta que realmente lo artes o te compre, ¿no? Entonces, digo, no es como que yo te esté dando ese consejo realmente ahí, pero te estoy contando algo que me dijeron a mí. Ahora, cuando tú vayas a preparar una entrevista, puntos importantes, concretar una cita. Ahora, yo sé que estamos en diferentes tiempos a los que él estaba en ese momento, pero hay productos que realmente sí requieren concretar una cita, ¿sabes? Para cerrar bien el negocio. Punto número dos, prepara lo que le vas a decir al cliente. Es lo mismo dar una presentación para 400 personas que para una. Cuando tú vayas a dar una presentación para una persona, imagínate que la vas a dar para 400. Tómatelo realmente en serio para que sea lo mejor posible. Número tres es cuál es la frase o cuál es el punto de mayor interés o punto más vulnerable. No debes oscurecer la cuestión clave. No trates de abarcar todos los puntos. O sea, ¿esto a qué se refiere? A que tú debes ser objetivo, ir al punto, a lo que vas. Tú cuando prepares una presentación de ventas, no trates de hacer algo de una hora. Resume. Resume lo más posible para que la otra persona te entienda. Ahora, número cuatro es tener notas sobre los puntos clave. Los puntos clave sobre el cliente. Y bueno, estudiarlos, ¿no? Y llevar un orden lógico también. Número cinco, háganse preguntas. La importancia de hacer preguntas es muy importante. Más adelante les voy a hablar un poquito más sobre lo que él dice sobre esta parte de hacer preguntas. Pero es como tal hacer preguntas. Número seis, haz algo asombroso. Sorprende a las personas. Él, por ejemplo, dice que cuando él ofreció un seguro y estaba compitiendo con muchos, él ofreció llevar al prospecto con un doctor en ese mismo momento para que ratificara su estado de salud y le vendió toda esa parte. O sea, él sorprendió. Él hizo cosas diferentes. Número siete, provoque el temor. Solo hay dos factores que mueven a las personas. El querer ganar o el miedo de perder. A veces el miedo de... Cuando las personas que venden miedo, pues venden muchísimo más. Y esto, pues creo que lo he hablado en el libro de Jürgen Klarich y en otras cosas, ¿ok? Número ocho, hay que crear confianza. Si uno es sincero, hay muchas formas de generar esa confianza. También, bueno, él nos sugiere algunas, que es, por ejemplo, ser un secretario comprador. O sea, tú cuando estés hablando con un cliente, Imagínate ser un empleado asalariado más de la empresa que no vaya a recibir una comisión por ese servicio o por ese producto. Número dos, es como decir, sabes, si yo, si fueras mi propio hermano, si fueras mi madre, si fueras mi tal, yo te sugeriría esto. Eso provoca una seguridad y confianza en tu prospecto. Número tres de este punto, es procura decir algo bueno a los competidores. El hablar mal de tu competencia no te genera buena reputación. Entonces, pues es importante decir algo bueno a los competidores. El siguiente punto es, hoy puedo hacer algo por usted que nadie más puede hacer. O sea, busca, también tiene mucho que ver con esa parte de sorprender y que la gente confíe en ti. Punto número nueve, es, deberá demostrarse un aprecio sincero, pero no debe ser en excesos. Punto número diez, presumir el éxito. Adopto una imagen de un hombre triunfador. Yo, por ejemplo, digo, igual no aplica tanto conmigo, pero sí lo hice en algún punto. De como que subirme un poco el ego cuando estaba con un cliente importante para que él supiera como que, a ver güey, no estás hablando con un don nadie, o sea, estás hablando con tal, tal cabrón. Ya te vas ahí como que metiendo un poco raro. Ahora, las preguntas. Las preguntas pueden abrirte la posibilidad de abrir a las personas y formar relaciones a largo plazo. Que las relaciones a largo plazo te van a dar muchísimo. Es más fácil hacer preguntas para conocer a las personas y que te den las respuestas que tratar de convencerlos que piensen como tú. Normalmente, tener esa actitud modesta hace que la gente se pueda abrir a encontrar nuevas ideas. Tú le estás diciendo que su actitud puede ser verdadera o sus pensamientos pueden ser verdaderos en algún punto, pero que hay casos donde varían, que es lo que tú le vas a explicar. Esa modestia que tú demuestras con el cliente te ayuda a que no se convierta en una lucha de a ver quién puede más, sino en una conversación donde vamos a llegar a un punto en común. Lo que debes hacer en una presentación, y eso tú te debes analizar, es dejar de suponer y empezar a preguntar más. Ahora, ¿en qué te puede ayudar a hacer muchas preguntas en tu presentación de ventas o cuando estás hablando con algo? Número uno, te ayuda a evitar discusiones, que es lo que ya hablamos. No hablas en exceso, identificar al interlocutor o encontrar lo que desea. Ayuda también a cristalizar las ideas de la otra persona. Ayuda a aclararle la mente a la otra persona para que encuentre el camino por el que tú lo quieres llevar. Encontrar el punto más vulnerable para cerrar la venta también te ayuda a preguntar. Y da a la otra persona la sensación de importancia. Cuando se le demuestra a la persona que respeta su opinión, la otra persona respetará la nuestra. Si tú le das esa sensación de importancia al prospecto, él le escuchará lo que tú le tienes que decir. Ahora, lo que tenemos que hacer es que nuestro prospecto hable más y descubrir cuál es su punto flaco. Es tan simple como eso. Y la pregunta más importante de todas las ventas es muy simple. Son seis letras. La palabra es ¿Por qué? Muchas veces pasa que el cliente al encontrar los propósitos del por qué no lo compran, se venden solos. Se dan cuenta que su razonamiento no está siendo lógico al poner sus objeciones. También nosotros tenemos que encontrar nuestros por qué. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué hace esto? No nada más es el por qué solo, sino ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no lo hace ahorita? ¿Por qué no firma ahorita? ¿Por qué tiene dificultades económicas? Entonces, es el por qué. Ahora, el por qué también nos ayuda a algo muy importante, que es descubrir la objeción oculta, que también es de los puntos más importantes. Él hizo un estudio donde se dio cuenta que la mayoría de sus clientes, su primera objeción, no es la que está influyendo en su decisión. Uno tiene que desarrollar la habilidad que le permita descubrir cuál es la verdadera objeción y a través de eso, uno debe ser capaz de adaptarse y de ofrecer soluciones sobre esas objeciones verdaderas. Ahora, una de las mejores habilidades de la vida y en general de las ventas es ser un buen oyente. Saber escuchar es muy raro en las personas. Este tema parece muy frecuente en los temas de los libros que tenemos aquí en el podcast. Si eres oyente frecuente a este podcast, lo sabes. Ahora, si no los ha aplicado, creo que ya debes empezar a meditar sobre este tema. Cuando tú consigues que las personas se hablan contigo sobre sus verdaderos problemas y se hablan contigo, te gana su confianza y es más probable que tú puedas cerrar una venta. Recuerda, a todos nos molesta que nos interrumpan. A nadie le gusta que los interrumpan. Entonces, aprende a escuchar. Las personas normalmente lo que hacen cuando hablan es pensar qué van a decir en vez de realmente escuchar. Analiza, escucha, analiza lo que te dijo la persona y contesta. Eso es realmente saber escuchar. Una de las misiones de los vendedores es escuchar historias humanas. Velo desde esta perspectiva. Cuando vayas a tener una presentación de ventas, tú enfócate en escucho, pregunto. Escucho, pregunto. Escucho, pregunto. ¿Vale? Así tú vas desarrollando una buena venta. Ahora, por último, quiero dejarte con este concepto que me gusta mucho. Bueno, para terminar esta segunda parte. Que es, nada para un individuo será tan interesante como lo que él te quiere decir a ti. Entonces, escuchar es de las cosas más importantes que, bueno, habilidad que, de las cosas más, de las habilidades más importantes que una persona puede aprender. Vamos con la tercera parte. Vamos a hablar un poco de conservar la confianza ajena en esta tercera parte. Y sí me gustaría, antes de continuar, que, a ver, a mí me gusta que la gente piense y que analice. Este es un libro muy antiguo, ¿ok? Y hay cosas que tú debes tomar y hay cosas que, bueno, ya hay internet y hay muchísimas cosas diferentes. Pero toma lo que te sirve, cuestionalo y realmente toma lo que te sirva, ¿vale? A ver, punto número uno. Una de las partes más importantes es la conservación de los clientes. ¿Estamos de acuerdo? Una de las formas de conservar a los clientes es siendo 100% honesto con respecto a lo que le dices a los clientes. Una de las cosas que caracterizan a los mejores vendedores es su honestidad. Al final, lo que te va a hacer un buen vendedor son tus relaciones a largo plazo. Entonces, si no eres honesto, esa persona no va a regresar a ti. Cuando un vendedor es charlatán y mentiroso, se nota a leguas. Entonces, sus relaciones a largo plazo no serán construidas y al final va a ir creando una mala reputación. Importante también esa parte de la confianza ajena. La honestidad. También ser una persona que tiene altos conocimientos especializados en tu sector. Yo, por ejemplo, estoy en el sector de las finanzas y cuando yo llego a dar alguna asesoría, es esta parte de que yo debo seguirme preparando. Yo, la verdad, igual se han dado cuenta que yo leo muchísimo, a pesar de que no todo lo suba aquí en el podcast, pero leo muchísimo. Entonces, todo el tiempo me estoy educando más con respecto a mi sector. Y eso también le da confianza a las personas. Que cuando me encuentro una persona que medianamente sabe, yo sigo sabiendo más, ¿sabes? Entonces, hay clientes que son más difíciles porque saben. Igual hay veces que hay clientes, o por lo menos a mí me ha pasado, que como saben poquito y tú no sabes que saben algo, les explicas como niño de 3, 4 años para que le entiendan bien, pero después como que para ellos no carbura esa forma explicarles porque ya son un poquito más avanzados. Ahí ya es cuestión de también preguntar para entender qué es lo que él entiende. Una frase que decía Henry Ford era que aquel que sigue aprendiendo sigue siendo joven. También, no hablar mal de nadie y decir todo lo bueno que puedas de todo el mundo. Hablar mal de una persona o de una empresa habla peor de ti que de la persona de la que estás hablando. Eso te deja una mala reputación en ti. Entonces, no hables mal, trata de decir cosas buenas también de tu competencia. Pero, a ver, bueno, ¿cómo hablar? Voy a decir cosas buenas de mi competencia. Puedes decir, claro, esta es una gran empresa. De hecho, tiene muchos reconocimientos. Sin embargo, lo que yo te vengo a ofrecer el día de hoy es esto que es diferente a lo que ellos están ofreciendo. Entonces, ahí ya vas cambiando por si te estabas preguntando esa parte de cómo voy a hablar bien de mi competencia. Pues así, lo usas a tu favor. Una frase que recuerdo que una vez me dijeron es todo lo que diga, lo que pase en la conversación con el cliente puede ser usado en su contra. Entonces, cuando el cliente te diga, ah, yo trabajo con tal empresa ya. Eso es algo para usarlo en su contra. Claro, yo sé que esa empresa de hecho es de las mejores a nivel internacional. Sin embargo, lo que hoy te vengo a traer es esto, ¿vale? Entonces, ya le vas cambiando. También, bueno, decir la verdad, las mentiras salen tarde o temprano. Y decir las mentiras desde el inicio y que te descubran, pésima idea. Siempre tratar de ser lo más honestos posibles. Otro punto para generar esa confianza es los testigos. Y esta es algo muy sencillo de entender, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto personas que testifican que un producto funciona? Es a eso a lo que se refiere. Y, por último, de esta parte es la vestimenta. La vestimenta y el cómo te ven las demás personas, pues, influye mucho. Yo sé que, a diferencia de este señor, creo que murió hace 50 años. Nació ahí como por los 1800, así te lo dejo. Pero lo que sí creo es que todavía no está como que tan bien. Creo que en algún punto debe haber un punto intermedio donde la gente te voltea a ver con buenos ojos. Y no sacrifiques esa parte humana de ti, por así decirlo. Entonces, creo que ahí hay algo que debería analizarse a más profundidad. No lo voy a hacer en este podcast por el tiempo. Pero es algo que probablemente sí podamos analizar, ¿vale? Entonces, vamos a pasar con la cuarta parte. Esta cuarta parte habla de conseguir que la gente quiera entrar en negocios con uno. Es muy importante aclarar. Cuando una persona quiere entrar en negocios con uno, a veces bastan... O sea, tienen que haber relaciones a largo plazo, relaciones de confianza. Una de las formas que él descubrió que sirven mejor es mostrarle a la gente que realmente crees en ellos. Una de las mejores formas de hacer que alguien crea en ti es hacerse su amigo. Cuando tú realmente crees que la gente va a llegar ahí lejos, eso la gente lo valora. Cuando tú llegas y le dices a alguien, tú vas a ser un cabrón, tú vas a ser un chingón. Ahí es cuando tú te empiezas a ganar su aprecio. Si dices, este cabrón confía en mí, güey, ¿no? O sea, no sé ni qué hice para que confía en mí, pero él confía en mí y se siente chido que alguien confía en ti. A las personas nunca les cansan los halagos. Cuando realmente tú le dices las cosas a las personas, porque tampoco vas a ir de charlatán y de hipócrita a decir cosas que realmente no piensas, ¿vale? Pero entonces esas relaciones en algún momento te pueden fructificar como unos resultados. Esas cosas van a hacer que un día esas personas quieran entrar en un negocio contigo. Es realmente interesarse por lo que hacen los demás y cómo es su vida. Por ejemplo, si tú te acuerdas de pequeños detalles como el nombre de sus hijos, sus pasiones, lo que es lo que le encanta a las personas. Hay personas que realmente no se acuerdan de los detalles importantes que hacen sentir a la gente importante. Y que esos pequeños detalles hacen que una persona te entregue su amistad. Para empezar, lo más sencillo y es algo que te lo juro, yo no puedo creer. Si tú me estás escuchando en este podcast y tú eres de esas personas que no se aprende el nombre y dice, ¿es que soy mal para los nombres? O sea, neta, no sé, ponme ahí un comentario de, no sé, ponme un osito, lo que sea, ¿no? Para saber que, neta, qué oso contigo, cabrón, porque los nombres es lo más importante para una persona y no te das el tiempo para aprenderlo. Pero más adelante vamos a ver algunas cosas, por si eres de esas personas que no se acuerdan de los nombres, que igual te pueden ayudar. La sonrisa es algo muy importante. Sonreír es algo que modifica tu actitud. Aparte de que cuando tú sonríes contagias entusiasmo. De hecho, cuando, por ejemplo, tú has hecho ventas por teléfono, cuando tú sonríes en el teléfono, tu voz cambia de tono. Eso mismo tú lo contagias. Entonces, sonreír no solo afecta cuando la persona te está viendo, sino cuando te está escuchando. Tu tono de voz suena más entusiasta y contagias más entusiasmo a los demás cuando tú hablas y estás sonriendo. Ahora, vamos a pasar con esta parte de los nombres y las caras. Hay personas que no se acuerdan de los nombres y las caras. Yo, normalmente, lo que hago para acordarme es la asociación. Por ejemplo, si yo conozco a alguien que se llama Luis, luego, 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 Luis, Luis. Ah, como mi amigo Luis el güero, ¿no? Ah, este, Paco. ¿Tengo algún otro amigo que se llame Paco? Sí, Paco. Lo relaciono. Entonces, hago mucha asociación para acordarme de los nombres automáticamente. Aunque, también se puede hacer por repetición, que tengan su nombre. Y, internamente, este es Luis, 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 Luis. Ok. Si se llama Luis, pues, repítelo varias veces dentro de tu cabeza. Y cada quien se acuerda de diferente forma. Pero es importante aprendérselo. Ojo, es nombre y apellido el que te tienes que acordar. No solo nombre. Si te acuerdas nombre y apellido, perfecto. Entonces, es por impresión, también se puede dar este que tú recuerdes a alguien, por repetición y por asociación. Pero, cualquiera que sea la técnica que tú uses para acordarte de los nombres, es importante que lo hagas y que le prestes atención a esos pequeños detalles. Algo que una vez leí en un libro de Brian Tracy. El caballo que gana 10 veces seguidas una carrera, no es 10 veces más veloz que el que llega en segundo. Solo es 5% más rápido. Y por ese 5% gana todas las carreras. No es que sea 10 veces más rápido. Entonces, los detalles cuentan demasiado. ¿Vale? Otro punto es, ahora si venga la redundancia, es ir al punto. Y es muy importante el no hablar demasiado. El hablar demasiado con un prospecto puede causar incomodidad y aburrimiento. Es muy importante ser objetivo y no pasarse de detalles. Recuerda que es más importante escuchar que hablar. ¿Vale? Entonces, trata de reducir lo más que puedas tu speech para ser concreto. Ve concreto. Ve al punto. Otro punto que hemos tocado este punto ya bastante en varios podcasts es el miedo. Cuando él dice que es importante también reconocer tu miedo. Muchas veces el reconocer que tenemos miedo frente a alguien, pues libera nuestra presión. Al final, todos somos humanos y tenemos miedo de hablar con personas. O por lo menos algunas, ¿no? Al afrontar, nuestro miedo este va bajando conforme lo vamos afrontando. Él, por ejemplo, contó una historia de que fue a visitar a un presidente muy importante, una compañía. Y cuando realmente consiguió estar enfrente de él, se moría de miedo de hablarle. Y él le dijo, señor, no me acuerdo cómo se llamaba. Dice, señor, he esperado tanto por esta cita que ahorita que estoy enfrente de usted, tengo miedo de fallarle y no sé qué tanto, ¿no? Entonces él le dijo, ah, ok, no te preocupes. Pero él dice que hasta el reconocer el miedo delante de alguien, él te puede ayudar a hacer la venta, ¿vale? Entonces, con esto terminamos esta parte, con la cuarta parte y vamos a la quinta parte. La quinta parte habla sobre caminando hacia la venta. Primero, la venta antes de hacer la venta. Esto que se refiere a la entrada. A las personas, punto número uno, le desagradan los vendedores que estén ocultando información de qué es lo que realmente quieren o cuál es la naturaleza de su acercamiento. O también les molesta si, por ejemplo, tú te acercas en una cita a tocar en un consultorio o en una oficina, pues también eso es molesto. Cuando tú llegues así en frío, debe ser cortés y preguntar antes, bueno, si es que esa persona te puede regalar un momento. Entonces, la entrada es importante, ¿por qué? Porque tú desde la entrada ya te estás vendiendo. Él, por ejemplo, narra la historia de un vendedor de tenis que rompió un récord de, vendió casi 80 tenis en un día o algo así. Entonces, cuando le preguntaron, ¿cómo lo hiciste? Me dice, pues es que yo entendí que la forma en la que yo recibía a los clientes con un vaso de agua, hablándolos bien. O sea, eso ya me había cerrado la venta desde que entraron a la tienda. Le caí bien a la persona. A mí, por ejemplo, te puedo decir que a mí sí me lo han hecho, ¿eh? De que una persona me empieza a caer bien desde el inicio y digo, vea, no me gustaron tanto estos tenis, me gustaron menos de la otra tienda, pero tú me caíste bien, ¿no? Entonces, la entrada es también importante y la debemos cuidar, ¿vale? El siguiente es el secreto para hacer citas. ¿Las citas a qué se refieren? Se refiere a dos aspectos importantes. Primero, las citas como modelo de negocio. Por ejemplo, si tú eres un barbero y esperas a que las personas vayan llegando a tu local para cortarles el cabello, bueno, deberías considerar el modelo de hacerlo por citas. ¿Por qué? Porque a las personas, pues realmente no les gusta esperar. Entonces, si tú vas a esperar demasiado a tus clientes, pues igual no estarán contentos. Pero si ellos van con cita, ese modelo de ir por citas, de tener un horario organizado, número uno, te va a hacer vender más. Y número dos, vas a tener a tus clientes más contentos. Y número, y también otro punto de aquí de las citas, pues es, bueno, organizarse, saber que las citas no siempre van a ser perfectas. De hecho, tú dices que tú puedes planear todas, ya hablamos que tú puedes planear las citas un día a la semana para tener todo organizado. Pero que de vez en cuando te vas a topar con citas que no son perfectas. Él, por ejemplo, también nos narró una historia aquí de un tipo que literal lo correteó hasta el coche y le dijo, yo lo llevo a donde va. No, no puedo porque hoy me tengo que llevar mi coche. Bueno, lo acompaño y mientras, mientras vamos hablando en el camino y usted me deja donde, donde llegue. Bueno, órale, súbete. Y que ahí le vendió su producto mientras llegan al coche. Entonces, también entender un poco esa parte que las citas no son perfectas. Hay veces que las citas son complicadas. Entonces, tratar de sacar citas, sí, si es que tu producto realmente lo requiere, ya sea por teléfono, ya sea presencialmente o por videollamada, pero hacerlo bien, ¿vale? Y entender, no todas las citas van a ser perfectas. Hay veces que vas a tener que persistir un poco más y acoplarte un poco más al horario de clientes que pueden ser personas ocupadas. Otro punto, ¿cómo entrar en las ligas mayores? ¿Esto a qué se refiere? Él, pues dice, ¿cómo volverte de ese top de vendedores que logran el 80% de los resultados de una empresa? ¿Has escuchado el 20% de los vendedores? ¿Hacen el 80% de las comisiones de una empresa? ¿Y cómo llegar a ser esas personas, esos vendedores que son partes de esas ligas mayores? Lo único que les puedo decir sobre este tema es persistencia y constancia, ¿vale? No hay más que decirlo aquí. Persistencia y constancia, cosas muy importantes en la vida. Persistir, practicar, educarse, insistir. Si en lugar de, si solo vendes en la mañana, pues ahora vas a vender también en la noche, vas a practicar, vas a comprometerte más de lo que los demás se comprometen. Y así vas a entrar a las ligas mayores, ¿vale? ¿Cómo dejar que el comprador te ayude a vender? Deja, tú tienes que hacer también que el comprador o el potencial cliente actúe. Esto lo puedes hacer por medio de videos, estadísticas, hacer que interactúe con un juego, dramatizar. Una presentación vale más que mil palabras. Entonces, tú, por ejemplo, puedes, no sé, llegar a decirle, ¿qué pasa si, no sé, rayamos esta hoja? A ver, quiero que me rayes esta hoja, ¿ok? Entonces, ahora quiero que borres lo que pusiste con esta pluma. Entonces, ya borra y dice, no manches, sí se borró y es pluma. Esta es la pluma mágica que te vengo a presentar. No, digo, ahorita te estoy diciendo un ejemplo muy tonto, pero es esa parte. Por ejemplo, los vendedores de autos hacen mucho eso de, pues, hacer eso de que tú te metas al coche, lo huelas, juegan mucho con esa parte, ¿no? También te mandan mucho a que aprueba de manejo, ¿no? Aplican mucho a esas técnicas. El otro día, fíjate que estaba escuchando algo interesante. Tú sabes que todos los equipos de ventas en el mundo, pues, tienen metas, ¿no? Esas metas, normalmente a final de mes están, los vendedores están muy presionados por llegar a esas metas. Entonces, si tú vas a comprar un coche a final de mes, pues, es más probable que te hagan un descuento por ahí. Porque las personas están, los vendedores están desesperados por llegar a su meta. Entonces, si quieres comprar un día un coche, mejor es a final de mes. Entonces, digo, igual alguno que otro vendedor de coches me va a odiar, pero, bueno, no, yo no vendo coches. Y si, bueno, si me vas a odiar por algo tan tonto, pues, qué pendejo. Al final de cuentas, esto es un podcast, ¿va? Entonces, siguiente punto, ¿cómo encontrar clientes nuevos y que los viejos te ayuden? Para lo mismo, vamos con los vendedores de coches. Los vendedores de coches son cabrones que solo van por una comisión normalmente. O, ¿cuántas veces tú has comprado un coche y el vendedor te ha contactado a los tres meses para decirte cómo te ha funcionado el coche? Yo creo que ninguna vez. Y si lo hacen, lo hacen con personas que ven que tienen flotillas o tienen negocio. Entonces, normalmente ahí hay un interés. ¿No es genuino el interés? Claro, no es genuino, pero normalmente lo hacen así. Ahora, es muy importante no dejar que el cliente nos olvide. El cliente siempre debe estar en continuo contacto con nosotros. No dejar que los olvide, preguntarle cómo está. Formar una relación a largo plazo, ¿vale? Así de simple. Bueno, en el siguiente punto, vamos a tocar a siete reglas que uso para el cierre de la venta. Bueno, que él usa, usaba para cerrar la venta. Ahora, los puntos fuertes para el cierre. Primero es, déjalo mejor para el final. O sea, todas tus frases poderosas que te ayudan a conquistar ventas, todo eso, déjalo al final. Recuerda que hay un proceso de ventas que va a atención, interés, deseo y cierre. Para la parte de cierre, tú debes dejar lo mejor. De hecho, hay un concepto interesante que un día leí en un libro de psicología, que la gente normalmente tiende a acordarse más de lo que sucedió al final que al inicio. Entonces, por ejemplo, también lo puedes aplicar que si tú sales con una chava o algo, hazlo más divertido al final, no al principio, porque así va a tener un concepto de que se la pesó todavía más increíble que si lo haces al principio. Es algo interesante. Ya voy a dar consejos de Ligen. Pero bueno, sigamos. Otra regla es resumir. Un buen resumen debe ser lo mejor y debe ser forzosamente breve para que sea poderoso y es más poderoso si el cliente lo hace. ¿A qué me refiero? Tú tienes un producto, resumes lo que es y ya cuando tú lo tienes bien resumido, así es lo que se pone a hacer el cliente. Ahora, si tú tienes la capacidad de hacer que el cliente pueda explicártelo, o sea, hay veces que el cliente tal te dice, ah, entonces es así, así, entonces el cliente mismo se va guiando para entender tu producto. Entonces, esa es la parte que tú también puedes hacer. Siguiente es la frase mágica. Cuando tú termines toda tu presentación, todo, ya hayas terminado de hacer preguntas y le preguntes al cliente, ¿qué le pareció? ¿Le agrada? Si te contesta que sí, no le preguntes si llenas la solicitud. Empiezas a llenar la solicitud sin preguntarle y después se lo pones, le dices, ok, firme aquí. Claro, cada negocio es diferente y tiene sus propias estrategias para eso. De hecho, yo tengo una historia chistosa que, bueno, deja, termino estos siete puntos y después ya te cuento esa historia. Siguiente punto es aceptar las objeciones. Las objeciones pueden ser indicaciones. El ejemplo que ya te vi hace rato. Por ejemplo, si te dice que algo está muy caro, es señal de que necesita facilidades de pago. O sea, tú ves esas objeciones como una oportunidad. Le decía una vez a un cliente, ¿no? Mientras unos están llorando, yo les vendo los pañuelos. No, la verdad es que me he divertido bastante. Lo tengo que admitir vendiendo, pero está chistoso, ¿no? El siguiente regla es ¿por qué además de eso? ¿Por qué además de eso? ¿A qué se refiere? Usa el por qué, que recuerda que es la frase más poderosa, la pregunta más poderosa. Y aparte de preguntar por qué, descubre cuál es la verdadera objeción de por qué esa persona no te está comprando. Ya lo expliqué un poquito más antes, pero es esa parte. Descubrir cuál es la verdadera objeción del cliente. La verdadera objeción del cliente no es que no tenga dinero, sino que hay algo más atrás que le preocupa. Siguiente, pídele al cliente que ponga su nombre aquí. Simplemente él se refiere a que, por ejemplo, tú tengas un contrato con un tachecito donde digas pon tu nombre aquí y ya él va llenando su solicitud solo y lo vas guiando para que al final solo ponga su firma y el contrato esté cerrado. Siguiente, conseguir el cheque y no temerle al dinero. Pedir, muchas veces pasa que el vendedor no vende porque no pide el dinero. O sea, le da pena, no le gusta cobrar, entonces es pésimo. Hay algo que él llama la gran técnica para cerrar la venta. Aquí en esta gran técnica, pues bueno, él le explica cómo es que un vendedor le dio un consejo de cómo él tenía que cerrar la venta diciendo al cliente. Le pones el cliente enfrente y le dices firma aquí y te quedas callado. Entonces tú me preguntarás, Fer, ¿cómo es que eso funciona? Él te va a decir algo chistoso porque no sé qué psicología hay detrás de eso que yo lo he comprobado. Desde antes de leer esto ya lo había comprobado, pero nunca había leído un libro que hablara sobre eso. ¿No? Hasta este. Más que nada, no sé si su psicología humana no, nuestra psicología humana no nos deja pensar en otra cosa más que firmar el contrato, cerrar el trato. No sé bien cuál sea la psicología detrás de eso, pero aquí es donde yo te quiero incluir una historia. Una vez estaba hablando con un cliente que estaba y joder y joder, no tengo dinero, no tengo dinero. Y yo, pero a ver, este, vamos a hacer, le dije, vamos a hacer algo. Lo que dices es que no tienes dinero. Y le dije, métete a, vamos a meternos a tu plataforma. Y se metió a su plataforma. Y así literalmente le dije, dale click en depositar. Y le dio click en depositar. Además de acordarme me da risa. Este, y le dije, a ver, ahora quiero que pongas ahí los 16 números de tu tarjeta de crédito y dale, este, y dale en depositar. Literalmente me depositó. Entonces, eh, pasó literalmente decirme, no, es que no tengo dinero, soy, soy pobre o no sé qué me estaba diciendo. No me acuerdo bien. Pero el chiste es que literalmente lo único que hice es, es esa parte de, a ver, metes a tu plataforma, dale a depositar. No lo dejé pensar. No sé ni cómo carajo le hice. Nada más como que pasó, ¿sabes? Y funcionó. O sea, yo me, yo me saqué, yo también me saqué onda al principio. Pero dije, bueno, creo que lo único que tenía que hacer para cerrar la venta era pedirlo. Casi, casi. Entonces, no sé qué psicología hay detrás de eso de decirle, aquí está el contrato, fírmalo. ¿No? Y quedarte callado, no sé. Entonces, digo, creo que cada negocio y cada producto se aplica diferente. No en todo se firma un contrato ni nada. Pero igual lo puedes ir adaptando esto a tus ventas. Ahora, la sexta parte, que es la última del libro, la voy a resumir en una frase porque la verdad no tiene tanto chiste que meterle tanto en esta parte y que es la última. Es, no tengas miedo a fallar. Usa la ley de los promedios que, tarde o temprano, si sigues insistiendo, va a haber una venta que va a ser fácil, que te lo van a comprar y así vas a ir aprendiendo. Ley de los promedios. ¿No? Entonces, pero la ley de los promedios no funciona si no le metes muchísimo empeño. Podría ser muy malo al principio para vender, pero la ley de los promedios. Las ventas lo dicen los grandes vendedores. Hay güeyes que nacieron con esos talentos, güey, para vender. Pero hay güeyes que se hacen y los mejores vendedores lo dicen. Si hay un güey que un día te dice que no, no es cierto que los vendedores nacen, pues dile que es un pendejo. Así de simple, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no tengas miedo a fallar. Inténtalo. Sigue persistiendo. Y, bueno, no quiero volver esto motivacional. Entonces, pues, ya lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Amigos, gracias por escuchar el podcast del día de hoy. Estoy muy agradecido por que me acompañen siempre aquí en estos podcasts. Denle una manita arriba. No sé si se pueda en Spotify, en YouTube, en Apple Music, no sé, donde me estés escuchando. Denle una manita. Recomiendo este podcast. Recomiendo este libro. Es muy bueno. La verdad me gustó mucho. Si lo puedes leer, mejor. ¿Vale? Nos vemos en unos días con un podcast nuevo. Bye.